Esto está lleno de norueganos, con el país inundado, todo el mundo está inundado. Es una hermosa ciudad. Esta que estamos observando, San Petersburgo, ex-Leningrado. Según decía la guía, todavía alguna gente la llama por su viejo nombre. Todavía persiste la cultura de todo lo que era la época de la revolución, llamarlo como tal y viceversa, ¿no?